CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Los apóstoles proclamó la fe Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo, credo Mis queridos peregrinos, muy buenos días Hoy tenemos un programa especial Que no es estrictamente de nuestro recorrido cuaresmal Pero les voy a decir por qué lo he querido tener Y lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo cariño Esperando que les sea de alguna utilidad En estas semanas de peregrinación He estado en contacto y en comunicación con muchos de ustedes Muchísimos, diría yo, a través de email, a través de whatsapp, a través del teléfono Yo quiero agradecerles mucho su confianza Quiero agradecerles esta intercomunicación que vamos teniendo Porque me ayuda mucho Me abre los ojos Me enseña muchas cosas Me edifica Y se la agradezco de corazón Hay muchísimas cosas lindas y positivas Y quiero subrayarlo Porque no vayan a querer por lo que quiero decirles hoy Que soy pesimista O estoy triste O estoy enojado En absoluto Me gustaría aportar un poquito de luz A la situación que estamos viviendo en general En el mundo en este momento Y quizá también sugerir algún punto de vista Que les pueda ser de utilidad Entonces repito Muchas cosas hermosas Edificantes Positivas Constructivas Lindas De todo tipo Pero Pero Me ha llamado la atención El número de mensajes Que expresan Una serie de situaciones O sentimientos negativos Quiero enumerarlos brevemente Uno Es incertidumbre Mucha incertidumbre No tenemos Cosas ciertas Como que vemos el futuro El pasado Nuestra situación familiar En una situación Que nos causa conflicto No tenemos Serenidad Incertidumbre Mucho pesimismo Hay gente que está sufriendo Mucho de pesimismo Y lo entiendo perfectamente Y lo entiendo perfectamente Habría motivos Para ver las cosas Con pesimismo Muchas personas Sobre todo Familias Que constatan Que han perdido El control De sus hijos Incluso Jovencitos Niños Y desde Desde luego Para muchos De ustedes Sobre todo Hablando de la fe Y hablando De la moral Aunque Nuestra peregrinación Es más de fe Que de moral Pero Hay muchas Interconexiones Y muchas Personas Sienten Conflictualizada Su vida Porque Ven Que en su familia En sus seres Cercanos Hay gentes Que ya no piensan Como ellos Que se han apartado Que siguen Otras creencias Otras religiones Otros estilos De vida Etcétera Etcétera Otros valores Entonces Esto Me ha ido Delineando Una cierta Percepción Que yo quiero Compartir Fraternamente Con ustedes Quiero Encomendárselo A San José ¿Verdad? Dado que estamos En su novena Y pedirle a Dios Que nos ilumine Espero que le sea De alguna Utilidad Esta es una Introducción He hecho dos Introducciones Y están un poco Inconexas Espero que me Perdonen Pero Les voy a decir Por qué El tema De que quiero Hablarles Es un tema Fundamentalmente Antropológico Es decir De nuestro ser Como personas Humanas De nuestra vida De nuestra Estructura Humana Pero He tomado Ideas De algo Que se ha Creado En Israel Y que les voy A introducir Ahora Que es El riego Por goteo El riego Por goteo Es una Tecnología Para la Agricultura Estrictamente Es una Tecnología Creada Inventada En Israel Desarrollada Fundamentalmente En Israel No me consta De otras partes Y que Consiste en una Cosa muy sencilla En causar El agua A través De una Gotita A una Planta Y a través De esa Planta Alimentarla A través De esa Gotita Alimentar La planta Y con ello Obtener Resultados Magníficos No me voy A extender Porque grabamos En la Carretera Este tema Del riego Por goteo Que además Es interesantísimo Desde el punto De vista Tecnológico Agrícola Incluso Para los Recursos Mundiales Para el Futuro De la Humanidad La Alimentación Etcétera Vamos Un momento A ver Este tema Del riego Por goteo Y luego Vamos a Concluir En el tema Que quiero Compartirles Mis queridos Peregrinos Estamos Por iniciar Un programa Especial Es un especial Es un extra De nuestra Peregrinación Y espero Poder Transmitirles En este programa Algo que traigo En mi corazón Desde hace tiempo Y que Creo que el Espíritu Santo Me está golpeando Un poco Espero Poder Transmitirles Suficientemente Esta idea A ver si nos Ayuda Nos ayuda En nuestra Vida Como seres Humanos Como ciudadanos Como familias Y como todo Miren Nos hemos parado En la primera salida Que encontramos En medio del Desierto Entre Judea Y Galilea Estamos pasando Un poco La zona De Samaria Les vamos a Mostrar imágenes Con el dron Etcétera Y me he querido Parar aquí Porque aquí Se ve La maravilla El milagro Entre comillas Milagro Que ha hecho Israel En el desierto ¿Qué quiero decir Con esto? Quiero decir Que toda esta zona Era un desierto Completamente Estéril E inhóspito Y La tecnología Que inventaron En Israel Es decir El así llamado Riego Por goteo Por goteo Y ahora Les voy a contar Un poco La historia Porque es muy interesante Ha transformado Estos desiertos En un vergel En una fuente De economía De subsistencia Que hace de Israel Una potencia mundial Tanto en el mundo De la agricultura Como del comercio Etcétera Etcétera Hay una empresa Importantísima En este tema Que se llama Netafim Y que Hace Un par de años Compraron Compró una empresa Mexicana Si hay mexicanos Que me están viendo A lo mejor Han leído Alguna noticia Sobre esta empresa Netafim Del riego Por goteo Quiero decirles Cómo surgió El riego Por goteo Según Según cuenta La historia Y la visión De esta empresa Netafim Un señor Judío Estaba un día En París Y vio Un boulevard Muy bonito Precioso Arbolado Y le llamó La atención Que en medio Del boulevard Uno de los árboles Era mucho más grande Que los demás Entonces Se quedó extrañado Estuvo observando Reflexionando Bueno Por qué Por qué Por qué Se acercó A ver este árbol Y notó Que al lado De este árbol Había un tubo Medio roto Y de ese tubo Salía una gotita De agua Una gotita De agua Constante Y ahí Intuyó La maravilla Del riego Por goteo ¿Qué significa El riego Por goteo? Miren aquí Les voy a enseñar Tienen aquí Muchísimos tubos No sé Estamos en medio De la nada Aquí hay una empresa Bastante Bastante Rústica Por cierto Y vean Todos estos tubos Y en el desierto Incluso ahora mismo El gobierno De Israel Está metiendo Toda una red De tuberías De agua Tubos Tubos muy grandes Que luego se dividen En unas redes Más pequeñas Y así Se van caminando Y miren Al final Cada uno Estas Estas grandes Redes de agua Llegan Al lado De cada Árbol Y estos Estos tubos Alrededor de un árbol Tienen Unos agujeritos Unos agujeritos Que obviamente Van regulando Depende de la planta Depende de la altura Depende de los años Depende de la cultivación Yo quiero suponer Que no es lo mismo Verduras Que Palmeras De dátiles No es lo mismo Un naranjo Que es un árbol Más o menos Bajo Que Jitomates O Melones Han desarrollado Toda esta tecnología Maravillosamente Pero al final El concepto Es el mismo De los grandes Tubos de agua Se van reduciendo Y a la planta Le llega un tubito Y de ese tubito Está saliendo Una gotita Al lado De la planta Y esa gotita Tiene muchas Ventajas La primera El riego Tradicional Que es el riego Rodado Se evapora Muchísima agua Y se riegan Muchas zonas Que son inútiles Entonces Se ahorra Muchísima agua Segundo Si esas aguas Las tratan Adecuadamente Ahí ponen Los nutrimentos Para las plantas Los herbicidas Y toda una serie De elementos Para que Esta planta Reciba Todo el alimento Entre comillas Que necesita De modo que Pueda producir Más Y crecer Mejor Y no tener Un yerbal Aquí alrededor Que hay que estar Limpiando Y trabajando Etcétera Entonces Vamos a recapitular El concepto Nace De ver Que un árbol Creció muchísimo Más que los demás Y Era porque Porque tenía Una gotita Regando Al lado Constante Entonces No se trata De echar Chorros De agua O de echar Abrir zanjas De agua Del riego Rodado Que Muchísima De esa agua Se pierde Sino una gotita Nosotros no lo vemos Pero esas gotitas Que tiene este árbol Bajan A la tierra Y hacen Lo que se llama Un bulbo Es decir Una zona húmeda Más o menos Grande Depende de la gotita De la frecuencia Y de la dimensión De la gotita Hacen un bulbo Aquí abajo Y en ese bulbo Aunque estamos En medio del desierto Ese bulbo Esa zona húmeda Le da a la planta Todo el nutrimento Que requiere Para crecer Y para hacer Mucho fruto Vean Que maravilla Queridos Hermanos Es impresionante Aquí Estamos en el valle Del río Jordán Y ustedes Pueden recorrer Kilómetros Y kilómetros Yo no se Cuantas palmeras Hay Pero les puedo Asegurar Que son Millones Millones De palmeras Millones De Árboles Y cada una De estas palmeras Según tengo Entendido Produce Aproximadamente Unos 250 O 300 Kilos De Dátiles Al año No vamos No vamos a entrar En el tema De las palmeras Porque es secundario Lo que me importa Y lo que me interesa Es el riego Por goteo Vamos a terminar Aquí De momento Nuestra grabación Vamos a seguir Nuestro camino Porque vamos camino De Magdala Y tenemos que hacer Toda una serie De trabajos Ahí Ediciones Para nuestra Peregrinación Y allá Me gustaría Aplicar El concepto A lo que está Ocurriendo En el mundo Actualmente Y eventualmente Lo que nos está Ocurriendo A todos En nuestros Corazones En nuestras Mentes En nuestras Familias En la sociedad En la iglesia Etcétera Etcétera No Nos despedimos Vamos a ir a Magdala Y ahí continuamos Esta conversación Queridos hermanos Después de haber visto Este tema Hermoso Del griego Porgotello Este milagro Que ha realizado Israel Quiero venir ahora A nuestro tema El ser humano Está compuesto Fundamentalmente De dos Grandes Componentes Estoy haciendo Una grande Simplificación Pero quiero que me Entiendan Dos grandes Componentes Un componente Es Cómo Nacemos Nuestra estructura Humana Intelectual Psicológica Afectiva Emocional Fisiológica Que nos da La naturaleza Así nacemos Así nacemos Todos los seres Humanos De todos los tiempos Y así seguiremos Naciendo Porque eso No lo puede Cambiar nadie La naturaleza Con que yo Nazco El otro Grande Componente Es La cultura Es decir Todo Lo que yo Adquiero Desde el día Uno En que uno Nace Ya tiene Uno que ver Con la cultura Porque llega La abuelita Ay que linda Mi niepecito Me da Veinte besos A lo mejor En Irlanda Me darían Un beso En México Me dan Veinticinco Empezamos ya En un plano Cultural Donde La estructura Que me da La naturaleza Se va Conformando Se va Llenando De contenidos Unos contenidos Son Prácticos Materiales Unos contenidos Son Afectivos Emotivos Psicológicos Unos contenidos Son Culturales Otros contenidos Son Intelectuales Profesionales Y llámenlo Todo lo que quiera Entonces Ser humano La mitad Es la naturaleza Lo que yo soy Por nacimiento Por naturaleza Lo que es mi ser Así como nacemos todos Y la otra mitad Es Adquirido Adquirido Un grande Profesor Nos hacía una comparación Dice Si nacen dos Gemelos Idénticos Dos gemelos Idénticos Si a uno Se lo llevan Y lo meten En una Tribu De África Y al otro Se lo llevan Y lo hacen Vivir En Nueva York Esos dos Gemelos Idénticos Con el paso Del tiempo Van a ser Muy diversos ¿Por qué? Porque lo adquirido Lo adquirido Además de que pueden ser Diversos por naturaleza Cada persona Es irrepetible Pero lo adquirido Los va a ser Completamente Diversos Esto tiene una verdad Antropológica Cultural Importante Todo Lo que Entra por Mis sentidos Me va a ser Jardines Todo lo que Entra Me hace Un efecto Positivo O negativo No hay nada Neutral No hay nada Neutral Todo lo que Entra De fuera Al ser humano Le ayuda Para bien O para mal Voy a leer Un pasaje Del Evangelio Del capítulo 15 De San Mateo San Mateo 15 19 Y siguientes Mateo 15 19 Y siguientes Dice así Doctrina Sobre lo puro Y lo impuro Se titula Este párrafo Luego Llamó A la gente Y les dijo Oíd Y entended No es Lo que Entra En la boca Lo que Contamina Al hombre Sino Lo que Sale De la boca Eso Es lo que Contamina Al hombre Entonces Se acercaban Los discípulos Y le Se acercan Los discípulos Y le dicen Sabes Que los Fariseos Se han Escandalizado Al oír Tus palabras Y les respondió Toda planta Que no haya plantado Mi Padre Celestial Será arrancada De raíz Dejadlos Son ciegos Que guían A ciegos Y si un ciego Guía A otro ciego Los dos Caerán En el Hoyo Y sigue Jesús Tomando Pedro Pedro La palabra Le dijo Explícanos La parábola Señor Que nos Quisiste Decir Con esto Él Le dijo También Vosotros Estáis Todavía Sin Inteligencia No Habéis Entendido Lo que Es el Ser Humano No Habéis Entendido La estructura Del ser Humano Su Comportamiento No Comprendéis Que todo Lo que Entra En la Boca Pasa Al Vientre Y luego Se echa El Escusado En Cambio Lo que Sale De la Boca Viene De Dentro Del Corazón Y Eso Es Lo que Contamina Al Hombre Porque Del Corazón Salen Las Intenciones Malas Asesinatos Adulterios Fornicaciones Robos Falsos Testimonios Injurias Eso Es lo Que Contamina Al Hombre Que El Comer Sin Lavarse Las Manos No Contamina Al Hombre Ya Les he Platicado Hermanos Como Jesús Entró En Conflicto Con La Mentalidad Religiosa De Su Tiempo Ciertas Interpretaciones De La Moral De La Vida Práctica De La Vida Espiritual Y Religiosa Jesús Las Quiso Purificar Pero Aquí Nos Está Diciendo Una Cosa Importantísima Además De Que Los Alimentos No Son Impuros Eso Ya Lo Vimos En Diversas Ocasiones Y Lo Vamos A Volver A Ver A Propósito Del Bautismo Y El Perdón De Los Pecados Pero Aquí Jesús Está Diciendo Una Cosa Miren Señores En El Corazón Del Ser Humano Hay Semillas Hay Semillas Buenas Hay Semillas Malas Entonces Aquí Quiero Conectar El Tema Del Riego Por Boteo No Cran Que Lo Puse Solamente Para Que Vean Paisajes De Israel En El Corazón Humano Hay Semillas Buenas Y Semillas Malas Las Malas Ya Las Dijo Jesús Están Aquí Intenciones Malas Asesinatos Adulterios Fornicaciones Robos Falsos Testimonios Injurias Etcétera Yo Creo Que Esto Lo Podemos Identificar Con Los Famosos Siete Pecados Capitales Es decir Las Siete Raíces De Mal Que Hay En El Corazón Del Ser Humano Y Que Lo Llevan A Actuar Mal Y A Desviarse Y A Corromperse También Están Las Las Semillas Buenas Que Dios Hermanos De Nuestro Corazón Salen Salen Los Actos De Generosidad De Amor De Fidelidad De Santidad De Edificación Del Prójimo De Solidaridad Y Muchas Cosas Más Salen Del Corazón Humano Entonces A Lo Que Voy Queridos Amigos Queridos Peregrinos Tenemos Que Tener Cuidado De Lo Que Nos Entra Por Los Sentidos Porque Van 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 Alimentar Las Semillas Buenas O Van Alimentar Las Semillas Malas Les Voy a Contar Una Historia Simpática Una De Mis Hermanas Tenía Un Kinder Ya Lo Vendí Hace Muchos Años Y Un Día En El Recreo Del Kinder Niños De Cinco Años Cuatro Cinco Seis Años En El Recreo Del Kinder Se Empezaron A Pelear Los Niños Típico Dos Empujones Uno Le Jaló El Pelo El Otro Le Jaló La Oreja Y El Otro Le Mordió La mano Salió Mi Hermana A Poner Orden A Niños Tranquilos No Se Peleen Aquí Uno A Ver Tú Por Qué Te Estás Peleando Porque Yo Quiero Ser El Malo En El Juego Y Tú Yo También Quiero Ser El Malo Y Tú Yo También Quiero Ser El Malo Todos Los Niños De La Banda Querían Ser El Malo En El Juego Y Yo Me Pregunto Y Les Pregunto A Ustedes Qué Caricaturas Qué Cartones Animados O Qué Películas O Qué Ejemplos Estarán Viendo Esos Niños Que Todos Quieren Ser El Malo De La Película El Malo Del Juego Queridos Hermanos Ojo Atención Y Esto Vale Para Niños Jóvenes Adultos Gente Mayor Ancianos Para Todos Si Yo Le Pongo El Riego Por Goteo A Mi Corazón En Cosas Malas Van A Salir Cosas Malas Si Yo Le Pongo Riego Por Goteo A Las Cosas Buenas Van A Salir Cosas Buenas Se Preguntarán Ustedes Por Qué Quiero He Querido Hablar Con Ustedes De Este Tema Hoy En Medio De Nuestra Peregrinación Sobre La Fe Y Quiero Recordarles Una De Las Cosas Que Dije En Mis Pláticas Introductorias En Las Pláticas Introductorias Yo Les Dije Qué Es Lo Que Contiene El Libro Del Catecismo El Catecismo De La Iglesia Católica Y Les Mencioné Cuatro Campos Contiene Las Verdades Que Tenemos Que Creer La Fe Lo Que Estamos Viendo En Nuestra Peregrinación Segundo Contiene La Explicación De Los Sacramentos Es Cómo Celebramos La Fe Cómo La Vivimos Y Cómo Recibimos Y Alimentamos La Fe Sacramentos Tercero Contiene La Moral Es Decir Los Mandamientos De La Ley De Dios Cuáles Son Cómo Se Viven Qué Implicaciones Tienen Qué Mecanismos Tiene El Ser Humano Para Vivir El Campo De La Moral Y El Último Les Dije Que Era El Campo De La Oración Es Decir Esas Flores Del Árbol De La Vida Cristiana Que Es La Oración Nuestra Relación Con Dios Nuestra Espiritualidad Supuesta La Fe Y Supuesta La Moral Y Supuestos Los Sacramentos Cómo Expreso Cómo Vivo Cómo Transmito Mi Vida De Unión Con Dios A Través De La Oración Son Y Les Dije Que Eran Cuatro Patas De Una Mesa Cuatro Patas De Una Mesa Entonces Una Mesa De Cuatro Patas También Se Lo Dije A Lo Mojor Le Puedo Quitar Una Pata Y Se Mantiene En Pie En Tres Medio Tembeleque Y Seguramente Si Le Pongo Un Peso Ahí Donde Le Falta Una Pata Se Me Cae La Mesa Con Con Dos Patas Podría La Mesa Mantenerse En Pie Pero Con Muchos Equilibrios Y Con Muchísima Suerte De Verdad Tendrían Que Estar Encontradas Las Patas Porque Si Le Faltan Las Dos De Un Lado La Mesa Se Cae Puede Ser Que En Dos Esquinas Encontradas Con Mucho Muchísimo Equilibrio La Mesa Se Mantenga En Pie Pero No Ciertamente No Puedo Ponerle Nada Porque Se Me Desnivela La Mesa Y Se Me Cae Con Una Pata Ciertamente La Mesa Se Cae Por Seguro Totalmente Entonces ¿Por qué Quiero Decirles Esto? Porque Yo No Puedo Decir Que Tengo Una Grande Fe Si Mis Obras Son Malas O Si No Vivo Mi Fe Hay Una Contradicción ¿Por qué? Porque Yo soy Una Persona Única Yo Soy El Que Creo Yo Soy El Que Actúo Yo Soy El Que Oro Yo Soy El Que Recibo Los Sacramentos Si Una De Las Patas Me Falta O Se Me Rompe O Se Me Desnivela La Mesa Empieza A Temblar Y Quiero Decirles A Este Propósito Ser Muy Cuidadosos Queridos Hermanos Con El Riego Por Goteo A Nuestras Almas Tenemos Que Ser Muy Cuidadosos Les Voy A Poner En Los Cuatro Campos Del Catecismo Que Son Los Cuatro Campos De La Vida Humana Los Temas Que Yo Estoy Viendo Que En Los Cuales Peligramos En Los Cuales Estamos Siendo Atacados Y Por Eso Se Nos Cae La Mesa En La Fe En El Campo De La Fe Hay Un Grande Vacío No Se Habla De Dios No Se Habla De La Biblia No Se Habla De La Salvación No Se Habla De La Gracia No Se Habla De La Sagrada Escritura No Se Habla De La Santidad No Se Habla Es Un Silencio Como Cuando Uno Entra A Una Sala De Grabar En Radio Donde No Se Oye Nada Así Está Nuestro Mundo En Estos Días Muchas Personas Me Han Comentado Padre Que Alegría Escuchar Cosas De La Biblia Escuchar Cosas De La Fe Porque Porque Sentimos Sentimos Respiramos Sentimos Que Sobrevivimos Sentimos Que Tenemos Oxígeno Limpio Y Puro En El Campo De La Fe Olvido Total Silencio Total Por eso Los Esfuerzos De Tantos Grupos Por Quitar Símbolos Religiosos De Todas Partes Quitarlo Quitarlo Todo Antes Muchos En Muchos Gobiernos En Muchos Estados Las Cosas Se Juraban Sobre La Biblia Ahora Ya No 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 La Biblia No Eso Es Carca Eso Retrógrado Eso Es Hiper Religioso Eso No Se Que Es Ahora Juran Sobre Que Sobre Un Pedazo De Periódico No Lo Sé En El Campo De La Fe Silencio Total Vacío Nada En El Campo De Los Sacramentos Ahí Temblamos Mucho Porque Hay Gente Que Si Los Vive Los Practica Los Entiende Los Conoce Hay Gente Que Los Ha Abandonado Mucho Entonces Si yo No riego La Plantita De Mi Alma Con Los Sacramentos Que Son La Vida De Gracia Obviamente Esas Esas Semillas Buenas Se Me Quedan Ahí Estancadas No 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 Germinan No Crecen No Florecen En El Campo De La Moral Queridos Hermanos Aquí Es Donde Se Me Hace Que Estamos Sufriendo Todos Los Ataques Posibles Imaginables Y Si Se Nos Rompe La Pata De La Moral Nuestra Mesa Empieza A Tambalearse Miren En Y Me Voy a Referir A los Medios De Comunicación En General Y A las Redes Sociales Cuanta Frivolidad Cuanta Música Obscena Cuantas Imágenes Eróticas Pornográficas Etcétera Que Nos Están Entrando Y Están Alimentando Ciertas Semillas Que Tenemos Todos En Nuestro Corazón Cuanto Materialismo Pragmatismo El Triunfo Entendido Como Triunfo Material Ganar Dinero Tener Una Casa Inmensa Viajar Mucho Los Relojes De Lujo Joyas La Moda Todo Material Todo Externo Todo Tangible Y Espiritual Poco O Nada Queridos Hermanos Les voy a decir Una cosa Que me Llegó En Un Mensaje De Uno De Esos Mensajes Que Estoy Teniendo Y Que Agradezco Mucho Me Escribió Un Señor Y Me Dice Padre Estoy Muy Preocupado Con Sus Catequesis Yo dije Santo Dios ¿Qué he Hecho? Me Dice Usted Habla Mucho Del Amor Y Estaba Ya Hablando En Esos Días Del Amor De Cristo Y Del Espíritu Santo Dios Amor Y Y Me Dice Este Señor Padre Estoy Preocupado Porque La Gente De Hoy Entiende Por Amor Otra Cosa Totalmente Distinta Y Yo Dije Santo Dios Pues Es Verdad En Muchos Ambientes Hablar De Amor Es Hablar De Sensualidad Hablar De Amor Es Hablar De Sexo En El Peor De Los Sentidos Queridos Hermanos La Corrupción Del Lenguaje Que Nos Confunde Que Nos Mete Gato Por Liebre En El Corazón En La Mente Las Decisiones La Famosa Revolución Sexual Es decir Yo Tengo Derecho A Hacer Lo Que Me De La Gana Con Quien Me De La Gana O Cuando Me De La Gana Y No Nos Lo Dicen Así Pero En Muchas Series En Muchas Películas Eso Es Lo Que Se Ve Y Eso Es Lo Que Nos Entra Por Los Sentidos Finalmente Entonces En El Creer Vacío En Los Sacramentos Tambaleamos Mucho En La Moral Muchas Cosas Contrarias A La Moral Recta Verdadera Ordenada Muchísimas Cosas Contrarias Y En La Oración En La Oración Ya No Tenemos Tiempo ¿Por Que? Porque Los Medios De Comunicación Y Las Redes Sociales Han Ido Metiéndose Y Ganando Nuestro Tiempo Uno Se Despierta Ahora A Ver Que Chats Tengo Eh Díganme Si No Y Y Y Se Está Acostando Y A Ver Que Chats Tengo Debajo De La Sábana Estamos Chateando O Estamos Viendo Videitos O Estamos Mandándolos Al Vecino Y Eso Es En La Mañana Mediodía En La Tarde En La No Basta Que Vean Ustedes En Una Parada De Autobuses En Una Parada De Autobuses Cuando La Gente Debería Estar Tranquila Esperando Conversando Todo Mundo Está Dale Que Te Pego Y Entonces Cuando Dejamos Tiempo Para La Oración Para Hablar Con Dios Para Hablar Con Nosotros Mismos Para Reflexionar Nuestras Nuestras Convicciones Para Tomar Nuestras Decisiones De Vida Llevarlas A Cabo Queridos Hermanos No Sé Si He Logrado Expresarles Mi Preocupación Y Ahora En Que Quiero Concluir Esto Tenemos Que Hacer Decisiones Y Opciones De Vida Personales Y Familiares Tenemos Que Ponernos Límites A Muchas Cosas Personales Y Familiares Y Sociales De La Moralidad Pública Ya Nadie Da Cuentas A Nadie De La Moralidad Pública Nadie Nadie Puede Poner Límites En Estados Unidos Hace Unos Años Hubo Un Escándalo Terrible De De Varios Jovencitos Que Se Pegaron A La Pornografía En Internet Y Acabaron Suicidándose Entonces Asociaciones Dijeron Oiga Hay Que Poner Límites A Esto No 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 Por Favor Nadie Puede Poner Límites A La Libertad De La Persona O sea Que La Libertad Es El Dios Eterno Tenemos Que Ponernos Límites A Nosotros Mismos Y Repito Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Casados Ancianos Gente Mayor No Podemos Ver Sentir Oír Escuchar Palpar Tocar Gustar Cualquier Cosa Porque Todo Lo Que Nos Entra Por Los Sentidos Nos Hace Bien O Nos Hace Mal Muchas De Esas Familias Que Se Rompen Muchas Familias Que Se Rompen Que Dios Hermanos Cuantas Parejas Yo Conozco Que Se Han Roto Por Este Tema Él O Ella Comienza En Una Relación Rara Con Otra Persona Y Comienzan A Mandarse Fotos Invitaciones Se Dan Citas Aquí Allá Pero De Donde Nos Vienen Estas Ideas Nos Vienen De Películas Nos Vienen De Series Nos Vienen De Lecturas Hace Tiempo Una Amiga Me Decía Que En El Ambiente Donde Ella Vivía Y En El Ambiente En Que Ella Se Movía Salió Una No sé Si era Una Novela Un Libro Y Dice No Recuerdo El Nombre Me Gustaría Citarlo Pero No Lo Recuerdo Y No No Quiero Inventar Era Un Super Hombre Verdad Guapísimo Que Era Un Conquistador De Mujeres Hacía Y Deshacía Con Todas Las Mujeres Que Se Encontraba Y Ese Libro Lo Leyeron Tranquilamente Muchísimas Gentes Del Ambiente De Esta Amiga A Que Me Estoy Referiendo Decía Esta Amiga Padre Todo Lo Que Dice Ese Libro Son Frivolidades Obscenidades Inmoralidad Es Horroroso Es Todo Mundo Lo Leyó Todo Mundo Lo Comentaba Era La Gran Moda Y Detrás De Eso Problemas Matrimoniales El Riego Por Goteo Queridos Hermanos El Riego Por Goteo En El Corazón Del Ser Humano Del Corazón Del Ser Humano Puede Salir El Santo Más Santo Y El Pecador Más Pecador Tenemos Que Ser Muy Sensatos Hacer Decisiones Yo Quiero Saber Cuando Llegará El Tiempo En Que Uno Apaga La Televisión Si Sale Una Porquería Y Esa Mentalidad Así Medio Frivola Materialista Que Se Nos Ha Ido Metiendo Y Que Nos Está Cambiando El Modo De Pensar El Modo De Sentir El Modo De Razonar Bien Queridos Hermanos No quiero Extenderme Simplemente Quiero Levantar Una Banderita Que Todavía No Es Roja Puede Llegar A Serlo Es Anaranjada Tenemos Que Cuidar Nuestras Almas Tenemos Que Cuidar A Nuestros Hijos A Nuestros Nietos Nuestros Ambientes El Ambiente Educativo Hay Tanta Violencia Tanta Frivolidad Tanta Materialismo Tanto Hedonismo Tanta Sexualidad Que Nos Están Haciendo Mucho Mal Nos Están Diezmando Nos Están Diezmando Las Familias Nos Están Diezmando Las Juventudes Nos Están Diezmando Las Vocaciones Nos Están Diezmando Cantidad De Cosas Ojalá Que Cada Uno De Nosotros Cierre Completamente El Grifo De Las Cosas Negativas Que Le Entran Al Corazón A La Mente Y A Los Sentidos Y Abra El Grifo Y El Riego Por Goteo De Las Cosas Santas De Las Cosas Buenas Y Edificantes Quiero Terminar Con Un Ejemplo Que Me Pasó A Mí No No Lo Estoy Hablando De Quien Sabe Quien Hace Tiempo Me Empecé A Habituar A De Las Noticias Y Ya Vamos A Ver La Noticia Es La Hora De Las Noticias Las Noticias Las Noticias Y Me Empezó A Entrar Un Aire Medio Depresivo Como Pesimista Y Que Horror Mira Lo Que Pasó Y Además Es Medio Adictivo En Que Paró El Tema De Ayer Fíjate Lo Que Pasó Medio Adictivo De Las Cosas Sensacionalistas Negativas Hasta Que Me Di Cuenta Que Eran Las Noticias Que Me Causaba Mucho Pesimismo Repito Casi Casi Una Un Ambiente Una Sensación Medio Depresiva Queridos Hermanos Que Está Alimentando Mi Corazón Mi Alma Mi Mente Mis Sentidos Mis Gustos Mis Decisiones Ojalá Que En Este Contexto Que Estamos Viviendo De Nuestra Peregrinación En La Fe Pudiéramos Hacer Opciones De Vida Que Voy A Ver Que Voy A Leer Que Voy A Escuchar En La Música En La Televisión En Las Redes Sociales En Los Libros Etcétera Porque Eso Me Va A Condicionar Completamente Para Bien O Me Va A Condicionar Completamente Me Puede Condicionar Completamente Para Mal Yo Yo Pongo Esta Reflexión A Su Consideración Lo Hago Con Todo El Corazón Fraternamente Espero Que En El Sentido Más Respetuoso Posible Imaginable Pero Quiero Que Seamos Conscientes De La Estructura Del Ser Humano Y Que No Nos Horroricemos Ni Nos Escandalicemos De Que Ocurran Cosas Cuando Es Lo Que Estamos Sembrando Es Lo Que Estamos Sembrando Lo Que Estamos Sembrando Y Como Bien Dice La Escritura El Que Siembra Vientos Cosecha Tempestades Queridos Hermanos Pidamosle A Dios Pidamosle Al Espíritu Santo Pidamosle A San José A la Virgen Que Volvamos Todos A Comprometernos Con Dios Para Hacer Un Mundo Mejor Una Iglesia Más Santa Unas Familias Más Sanas Más 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 Educativas Y Yo Creo Que Si Nos Vamos Uniendo Y Vamos Trabajando Juntos Y Salimos Adelante Decididamente Con Nuestros Valores Dios Nos Va A Bendecir Mucho Y Podemos Hacer Algo Muy Muy Lindo Que Dios Los Bendiga Y Que Tengan Un Buen Domingo Muchas Gracias Me Me pidieron que explicara que es la fe Me di cuenta que no hallaba las palabras Y tratando de encontrarlas lo dudé Que es la fe Es creer que hay algo más que nuestra vida La confianza de saberme acompañar Entender Que Por Amor Yo Fui Creado Que Ni Un Alma Está Perdida Creo En Ti Más Allá De Lo Que Veo Y Lo Invisible Lo Que Creo Con O Ser Y Lo Imposible Creo En Ti Es Por La Fe Que Encontré La Salvación Y Es En La Fe Donde Habita Tu Perdón Yo Tengo Fe De Que Soy Amado Que Estoy A Tu Lado Y Fue Por La Fe Me San Al Tocar Tu Manto Es En La Fe Donde Ocurren Los Milagros Tengo Fe De Que Soy Amado Que Estoy A Tu Lado Y Esto Es La Fe Y Creo Yo creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible Lo que creo conocer y lo imposible Yo creo en ti, y es por la fe Que encontré la salvación y es en la fe Donde habita tu perdón, yo tengo fe De que soy amado, que estoy a tu lado Y fue por la fe Me sale al tocar tu manto, es en la fe Donde ocurren los milagros, tengo fe De que soy amado, que estoy a tu lado Y esto es la fe De que soy amado, que estoy a tu lado De que soy amado, que estoy a tu lado De que soy amado, que estoy a tu lado De que soy amado, que estoy a tu lado Que estoy-t�로